Bueno mi gente estamos hoy aquí en el lago Boyabal, estamos hoy comoditos, aquí en bote, sub, ahí está Daniel, ahí está Jolo, el botecillo, así que nada vamos a darle los pintos, así que vamos allá. Ya dale para que lo vina que me llevo a un sitio ahí. ¡Qué grande es! ¡Guau! ¡Qué pinto! ¡Este sí está bonito! ¿Lo viste? ¿Lo viste este? Algo para el fin de semana, qué sé yo. ¿Qué tú quieres que me...? ¡Uuuh! Sí está bonito. ¡Muete el lazo! ¿Qué va a hacer chiquitito? Chégate si no hay uno al lado. Está bonito. Por el sale de allá. ¡Oh! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Un pintito que tiene 16 pulgadas y media. ¡Vámonos! Aquí fue que me partieron el hino. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Puede más a lo pecado! A ver si no hay uno por ahí detrás de él. ¡Tomis! ¡Qué bonito! ¡Entonces está lindo! ¡Ahí están los de él! ¡Dale, dale para el triplete! ¡Dale para el triplete! este vino hasta con ahí está el tripleto en el flujo mira en el flujo aquí está el segundo, rapidito a ver qué juego lo soltó el de él este se lo lleva hasta el ñeque ahí está, no pintito el lío este tiene como 16 pulgadas ahí va el doblete, los cucamos, los cucamos y los pegamos los cucamos, los cucamos y los pegamos ahí está Jolo, otro más 14, mira, mira, mira Cacho, disputa, 14 y media ya que te tiene esa regla ahí, el torneo va a ser de 16 páginas ahí viene un pintuero pero mira que es el pinche, mira que grande oh, que pintoton mi plumilla, baja la caña un poco mi plumilla y ahora va a jugar el ahora se trae la rapala, se tiró con el siente encima de la ya, ya, ahora se lloro mira, la rapala que viste la rapala, cógela la rapala, cógela no tengo Google si, como diablo la estás viendo la pide afuera bueno mi gente, ahora un tutorial de cómo sacar Red Devil coge una gomita bastante chiquita y un cabezal chiquito, un micro y vamos a tirar para que ustedes vean vamos para el primer lance para cómo coger Red Devil yo lo que hago es esto, la dejo hundir los cantajitos y ya tengo el primero viste, viste que rápido así es, dos cantajitos, la dejo hundir y ahí se fue, lo vieron, lo vieron, verdad, lo vieron espera, vamos a hacerle otro tiro más para que vean cómo va a sacar el chiquita la dejo hundir los cantajitos y deja que hunda y deja que hunda cuando se siente que la tiene ahí la soltó la soltó y se encajó pero la dejo que hunda pan pan y deja que hunda pan pan ahí se siente que la tiene y ahí está el otro, vean vean qué rápido vean, vean, vean dos chinitas en nada si te cero jajaja verle cómo sacar el chiquita de la dejo hundir la dejo hundir pan pan, dos cantajitos pan pan, dos cantajitos la dejo hundir pan pan, dejo hundir pan pan, dejo hundir tiene que estar ahí cuando se sienta que lo tiene, ahí lo tiene y lo hará. Ahí está el otro, cógetelo para allá, ahí está el otro chenito. Ahí tengo. Vamos a apagar. A los gotes como les decía a Raul. De espalda a tirar el crumble de espalda. ¡Oh! ¡Qué bonito le dio a este! ¡Los gotes! ¡Los gotes! A mí me van a interesar a la suelo. Hay uno grande aquí, hay uno grande aquí. Estamos todos pegados, todos pegados. Ahora voy yo, ahora voy yo. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡El otro! ¡Los gotes! ¡Los gotes! ¡Los gotes! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos a coger la tuna aquí en el puerto. ¡Los gotes! ¡Los gotes! ¡Sí! ¡Los gotes! ¡Suscríbete! y ya quedaron, picaron y ya quedaron ¡Eeeh otro! ¡Eeeh otro! ahora vengan, ahora vengan ¡Eeeh otro! un 20 más ¿Qué es? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Para ver mi madre! ¡Yo quiero pescar los de bocaña amigos! ¡Jajaja! ¡Pues toma algo de esta! ¡Oh mira! ¡Tengo un pinto ya pegado! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué cojonaron! ¡Lo estamos viviendo! Me perdieron el hilo ¡Dios! ¡Un apliquen! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Por estar mirando a rolo! ¡Le dieron un azote por estar mirando a ¡Toma! ¡Aquí el pique! ¡Aquí el pique! ¡Quiquiquiquiqui! ¡Ah! No chiquitín oh no bro ahí vemos a Rolo en la batalla del pintón bonito es hermoso es hermoso es hermoso es hermoso es hermoso es hermoso este tiene 17 y media checate 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 cuánto tiene 17 y media miente, yo los miro con los ojos ahí se fue ahí hay una bestia diablo yo no lo quiero medir, yo quiero con el este a ver ese, ese tiene 15 pulgadas y medio bueno compa es como tú quieras, yo en verdad mi corazón estaba allá abajo en la tarde estaba ese es el vestido, hay un vestido, te lo estoy diciendo que hay un vestido esto que hizo el bote ahorita no fui yo no te voy a decir con la presión ese mide 18 no, no, esto es un salpichito salpichito, 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 salpichito ahí la pica estuvo más o menos este, se cogieron un par de pintitos ahí está holo, di algo holo jajaja y tú que vas a decir yo que me fui en chivas jajaja pues nada mi gente, espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse, darle like, comentar el vídeo y compartirlo, así que espero que les haya gustado el vídeo nos vemos la próxima ¡Gracias!